Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita, haciéndome compañía Amigos y amigas, fieles amantes de las redes sociales, les saludo a Carlos Minosa, a todos sus amigos, seguidores Quiero invitarlos a que no dejen pasar esta gran fecha, la gran fecha de mamá, el mes de mayo Llévale hasta su casa virtualmente una serenata con nosotros Y esperamos para que nos contacten a nuestros teléfonos directos 313-260-6795 Y compartan esa serenata virtual que todos ustedes esperan Llévalo hasta tu casa con todo el amor del mundo, con su mariachi evolución y Carlos Espinosa Promete que nunca te irás